Y no sé por qué, pero da la sensación de que a ti no te ha sentado mal del todo que a ella le hayan despedido de la guardería. Me parece a mí que se te está calentando la boca, ¿eh? Sí, sí, para un poquito de hacerte la psicóloga, por favor. No, yo solamente estoy diciendo lo que pienso. Marta, ¿a ti te gusta estar todo el día en casa esperando a Roberto? ¿Me puedes decir que pretendes con esta mierda? No te estoy preguntando a ti. Deja que conteste ella. Roberto trabaja. Es que es su trabajo, ¿eh? Y a mí no me falta de nada. Ya está, ya está. Ya te ha contestado. No, no es eso lo que te he preguntado. Por favor, el sobre este, ¿qué decía? Que teníamos que hablar de cosas... Cosas bonitas. Sí, es verdad. Perdón, lo pregunto de otra manera. ¿Te gustaría volver a trabajar? Sí, supongo que cuando Robertito sea mayor, pues yo volvería a la guardería. ¿No? O bueno, me buscaría otro trabajo. Oye, si te gusta escribir poesía, pues podrías hacer algo con eso, ¿no? Muy buena idea, porque podría conocer a más gente que escribe o algún editor que te publique. Y es una forma de estar ocupada mientras Roberto está de viaje. Bueno, hay que ver si Roberto lo permite, ¿no? No me mires así, ¿eh? Campeón, que era una broma. Gracias por ver el video.